Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden agregar variantes en su tienda SoPiFi. Es bastante fácil y directo, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, debe ir a SoPiFi.com e iniciar sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho, y luego debería ver una ventana similar a la que estoy viendo aquí en este momento, en el backend de su tienda SoPiFi. Entonces, si desea agregar una variante, solo necesita ir a productos y aquí seleccionar el producto al que desea agregar una variante. Entonces, por ejemplo, seleccionemos esta camiseta, y una vez que esté aquí, debe desplazarse hacia abajo hasta que vea las opciones. Este producto tiene opciones como tamaño o color. Presione este botón y luego asigne un nombre a esta opción, por ejemplo, color, y luego, por ejemplo, camiseta negra, y presione listo. Y eso es todo lo que debe hacer aquí si desea agregar una variante. Ahora puedes agregar una imagen, puedes seleccionar el precio y hacer un montón de cosas diferentes. ¡Eto, eto! Si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más información. ¡Cuidado!